Iniciamos con... Buenas tardes, iniciamos con la junta de apertura de propuestas de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 008, diagonal 2021, correspondiente a la compra de chalecos balizados para el personal de seguridad del Gobierno Municipal de Patreo de Morelos, Jalisco. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, asistencia, ciudadano normal del Carmen Norco González. Presidente. Ciudadano Jorge López Opa. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero José Aceves Padilla. Presente. Licenciado en contraria pública Escribión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Marízo Iván del Carmen. Presente. Licenciado Fernando Pladecencia. Presente. Licenciado Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Ahí está, ya levantó la mano. Licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. Ciudadano Roberto Castro de Alba. Respecto a Icorum. Comentarles. El ingeniero José se va a conectar virtualmente. Y va a seguir la sesión virtualmente. Comentarles. Llegaron cuatro proveedores que van a participar en la apertura de sobres. A la apertura de sobres. Buenos días. Gracias. A la apertura de sobres. Que es Yatla S.A.S.B. Repentada por Gerardo Arturo. Bienvenido. Buenos días. Y otra representación. Esta es Guap Táctica. Repentada por Ricardo González. Bienvenido. Ángel Uniformes S.A.S.B. Repentada por Carlos. Bienvenido. Y equipos integrales para seguridad privada. El Fénix S.A.S.B. Viene representada por José Víctor. Bienvenido. Entonces iniciamos. Conforme llegaron. Es Yatla. Gracias. El Fénix S.A.S.B. El Fénix S.A.S.B. El Fénix S.A.S.B. El Fénix S.A.S.B. Y las cartas. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Vale. Y carta número 2. Es carta participación en el acto de presentación. Vamos a abrir sobre la propuesta técnica. La lectura cuenta con el anesto 1. ¿Quién está? ¿Quién está? La lectura 1. Trae lo que es el currículo de la empresa. Carta 4 que es compromiso de entrega. Carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante. Carta número 5 que es carta compromiso de precio fijo. Carta 6. Carta garantía del producto y servicio ofertado. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del 1 de marzo de 2021. Anesto 3. Carta de proposición. Anesto 4. Carta de acreditación. Anesto 5. Declaración de integridad y no expulsión de proveedores. Trae carta de valor agregado. Y en la carta de valor agregado, bueno, trae lo que viene siendo algunos barragos que se han visto en la inmigración y algunos otros más. Dicto, en la sección. Copias. beboca de!! Fíjero! Gera mal bene el capítulo! Gera mal bene el capítulo!! Gera malonso. Vamos a hablar de la propuesta económica. La propuesta económica de Yatlas es de la cantidad que estaba grabando. Es por la cantidad de un millón cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco punto sesenta. Un millón cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco punto sesenta. ¿Cuántos chalecos se están solicitando? Noventa. ¿Tiene diferencia en número y en letra? En letra viene un millón cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos. Y en la con número, un millón cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco punto sesenta. ¿Hay cual se agarra el listo? La letra. La de la, con la letra perfecta. Muy bien. La letra. La de la, con la letra. La letra. Gracias. 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 ¿Me hago entrega de la documentación? ¿En serio? ¿La puedo agonizar? ¿Cuál es su acción? Esto es WhatsApp. ¿Está ahí? ¿ Situación fiscal? ¿Controlante de domicilio? ¿Cuente con su propuesta técnica? ¿Trae proyectos? ¿Cuenta con pruebas de laboratorio? ¿Certificado de I.I.J. de la NIC? ¿Currículo de la empresa? ¿Certificado de I.I.J. de la NIC? ¿Certificado de I.I.J. de la NIC? No. ¿Certificado de I.I.J. de la NIC? entrega, que es la carta 4, carta de distribución y respaldo, carta de compromiso de mantener prescrito, carta número 5, carta garantía de calidad, que es la carta número 6, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 16 de marzo del 2021, anesto 3, que es la declaración de licencia, carta de acreditación, que es el anesto 4, y declaración de integridad en la opulción de programas, que es el anesto 5. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 1.169.280 pesos. Igual el número y... Gracias. 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 de la entrega de la muestra del chaleto. Nosotros seguimos con la invitación seguimos con la empresa de Armin Informe presentada por Carlos Fontés. ¿Pero igual que no existen? Trae sobre de las propuestas técnicas con la carácter trae sobre de las propuestas económicas con la carácter y los sobres que trae fuera los sobres, las cartas que trae fuera sobre esa carta de aceptación de las bases carta para participar en el acto de INE para participar en el acto de la aceptación de propuestas y carta de interés de participar. Gracias. 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 Vamos a dar la actuda al sobre de la propuesta económica. es de la cantidad de 1.012.000. 680 pesos. 1 millón. 1 millón. Ya sé. 1 millón. 1 millón. 1 millón. 1 millón. Y ahorita va a hacer entrega de chalecos que está ahí como muestra. Gracias. Gracias. Seguimos la licitación, seguimos con la mesa de equipos integrales para seguridad privada en el país, directamente de su representante José Víctor. Nos hace entrega de propuesta económica con carátula y propuesta técnica con carátula. Y trae las cartas fuera, que son las cartas de interés de participar, cartas de poder, cartas de aceptación de las bases, cartas para participar en actos y la participación de las propuestas. Vamos a abrir la propuesta técnica. Vamos a abrir la entrega de la documentación en la cartas. Cuento con el anexo 1 también, de la propuesta técnica. Trae algunas certificaciones. Currícula de la empresa. Carta 4, que es carta de compromiso de entrega. Carta 5, carta de compromiso de precios pico. La carta número 6, carta de garantía del producto y servicios prestados. Trae la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales el día 16 de marzo de 2021. Cuenta con el anexo 3, que es la carta de proposición. Anexo 4, que es carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integración a la solución de proveedores. Anexo 5, declaración de integración a la aplicación de integración a la dominación. Vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es por la cantidad de 960.480 pesos. 960.480 pesos. Cantidad con número y letra. Cuenta con valor agregado. 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 Pública Local ADQ-NPL-008-2021, correspondiente a la compra de chalecos balísticos para el personal de seguridad pública del Gobierno Municipal desde Patrullán de Morelos, Jalisco. Siendo las 11 horas con 28 minutos del día 23 de marzo del año 2021, en la Avenida Matamoros Nº 814, Local 7, Colonia Centro de Patrullán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicio del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Mieres Contrataciones de Servicios para el Municipio de Patrullán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuesta de la Administración Pública Local ADQ-NPL-008-2021, correspondiente a la compra de chalecos balísticos para el personal de seguridad del Gobierno Municipal desde Patrullán de Morelos, Jalisco, estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Excripciones, la ciudadana Norma del Carmen Oroco Montalde, regidora, presidenta del Comité de Excripciones, el ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Petroclán, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Petroclés y de Ingenieros Civiles de Calixto, ACED, el ingeniero José Aceres Padilla, presidente del Centro de Empresariedad Petroclán Sindicato Patronal, el licenciado José Mauricio Vález Gámez, asesor jurídico, el licenciado Estudio Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Fernando Presencia Íñez, director de Produría Municipal, así como los invitados, la licenciada Mónica Jiménez Gómez, síndico municipal, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Tenacio Ramírez Torres, en representación del encargado de la Cámara Municipal y tesorero, así como el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico, como haya requirido. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Norojo González, quien concedió el uso de la voz al licenciado de la Administración Cíñez para la apertura y la propuesta de los licenciados, diciendo la siguiente. Las propuestas económicas de la empresa Yatla S.A.D.C.B. fue por la cantidad de 1.043.885.60. De la empresa Huatánquica S.A.D.C.B. fue la cantidad de 1.169.280 pesos. Y por parte de la empresa de Armi Uniformes, la cantidad de la propuesta económica fue de 1.012.680 pesos. Por parte de la empresa Equipos Integrales para Seguridad Privada, el FEMS S.A.D.C.B., la propuesta económica fue de 1.960.480 pesos. Así es. Aprobado por los presentes, se concluye la presente Junta de Apertura de Propuestas, siendo las 12 horas con un minuto del día 23 del marzo del 2021, cumpliendo con el titulado de la calentización de la administración ADQ-LP-007-2021, informando a todos los presentes que el paño se realizará el próximo martes 30 de marzo de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tecatlán de Morelos, Jalisco, y ubicada en la avenida Matamoros, número 814, y publicada en la página www.gov.mx.diagonalprovedad.diagonallicitaciones. Se pone en consideración de los presentes, el acta. Muy bien. Nada más sencillo, puede ser una corrección. En la parte final, pusimos que era la dictación 007-008. La derecha, lejos. Y nada más, para cambiar de dictación, siendo uno. Gracias. 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 Gracias.